y darle micrófono para hablar del fútbol, para hablar de la selección, para hablar de Boca, finalista de la Copa Libertadores, para hablar del Mundial. ¿Algún partido veremos? Para hablar de su libro. Otra vez para hablar de su libro, ya lo presentó acá y está la silla vacía acá para que se venga acá con nosotros. Pablo Lizotto, bienvenido. Adrián Filinich te saluda. Buenas tardes. ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, primero gracias por atendernos. Voy a empezar con lo más importante para mí. Quizá para usted lo más importante es Boca. Para mí es el Mundial, Pablo. Vamos a tener por lo menos un partido del Mundial acá. Vos lo viste como algo negativo en un punto y me gustaría tu análisis. Mira, la realidad es que es negativo a mi manera de ver, obviamente, porque la Conmebol lo que hacía era buscar la sede del Mundial y la realidad es que la FIFA confirmó que la sede del Mundial 2030 va a ser en España, Marruecos y Portugal. Claro. Entonces, lo... Esa es una derrota, digamos. Claro. Lo siento como un premio consuelo. Recordemos que en el 2030 se van a conseguir 100 años en la primera Copa del Mundo. Sí. Que fue justamente en Uruguay y la final fue Uruguay-Argentina. Claro. Sí. Entonces, de alguna manera, es como un partido simbólico para justamente recordar ese centésimo aniversario, ¿no? Del inicio del Mundial. Sí. Pero tal vez lo más... Lo que menos me gustó a mí de todo esto es la manera en que fue anunciado porque fue desprolijo desde la cuenta personal del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, antes de que lo confirme la FIFA y como una noticia, como un éxito de gestión, cuando en realidad vos fuiste a buscar la sede del Mundial Centenario y la perdiste. De hecho, tampoco está confirmado que Argentina, Uruguay y Paraguay, que son los tres países que van a recibir ese partido inaugural, estén clasificados a esa Copa. Entonces, y aparte, van a jugar jugadores que después van a tener que viajar en avión para seguir el Mundial, en verdad, en Europa y en África. Es rarísimo. Claro. Va a haber como tres continentes, decíamos, ¿no? Europa, África y América. Por eso, y América para esta Copa, pero entiendo tu análisis de lo negativo. Acá se presentó con bombos y platillos como si fuera el logro de la gestión. Sí, y la FIFA queda bien parada porque hace un Mundial, entre comillas, en Sudamérica, en Europa, en África y la puerta a Asia y a Oceanía, que se estén para el 2034, que claramente lo va a organizar Arabia Saudita, que viene presionando y dio el éxito de Qatar y tiene los petrodólares para llevar adelante eso. Porque en el fondo, eso es lo que, de alguna manera, es la parte negativa. Cuando se organiza un Mundial o un Juego Olímpico, en el fondo hay una inversión turística, infraestructura, modernización del país organizador. Claro. Y acá no va a pasar. No. Entonces, eso es lo triste. No va a venir nadie que invierta nada. Seguramente ese partido inaugural será en la cancha de River o será en Madre de Ciudades, ahí en Centro del Estero, pero no va a haber, ni siquiera van a venir turistas de otros países. Me explico, ¿no? El clima mundial va a ser en Europa. Va a ser allá. Bien, bien, bien. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Te meto en el segundo tema para charlar contigo, es Boca llega a su final número 12, icónico número para el Ceneis, ¿eh? ¿Cómo viste las series? ¿Cómo viste estos empates barra triunfos de de Boca y de un cuestionado chiquito Romero, ahora figura de del Ceneis? Mirá, la realidad es que más allá del del condicionante o de la excusa de los penales, sobre todo en cuarto de final contra Racing y en semifinales con Palmeiras, en la suma de los dos partidos, eh, Boca fue superior a Racing y Boca fue superior a Palmeiras, con lo cual, eh, termina siendo deslucida la clasificación, si se le puede decir así, porque es por penales. Sí. Pero no, no siento que haya sido injusto, ¿viste? Claro. Eh, por ejemplo, la clasificación de Fluminense, sí la siento injusta porque eh Inter, dirigida por Chacho Cuget. Sí. Eh, hizo más méritos para para quedarse con la con la otra clasificación a la final y bueno, un par de desatenciones contra a este nivel se pagan con la eliminación. Claro. Claro. Sí, sí, quedó afuera con gol de mercado había hecho el gol ex River de cabeza, ganaba uno a cero, después se lo da vuelta y se queda con este pasaje. Eh, ¿ganó Fluminense? Ya no tengo ese, no me acuerdo. Me parece que que sería la vuelta, sí, en siete minutos. No, Fluminense no ganó nunca. Exacto. Sería la primera vez si le gana a Boca, que gane y y llegaría a la séptima de Boca, que es la obsesión. ¿Cómo ves el clima de de Boca de cara al cuatro de noviembre? Y la realidad es que más allá de Boca en sí, eh, eh, esto de querer a veces copiar a a Europa, eh, acá no, 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 no es lo mismo, porque la sensación que de que me que me que me pasa, veo que le pasa a los hinchas de Boca, a los hinchas de Fluminense, es que quieren jugar ya a la final. Eh, y entonces en ese sentido, esperar un mes casi hasta el cuatro de noviembre, como hubo que esperar un mes de cuatro de finales, en finales, de alguna manera, apaga un poco el el fervor, ¿viste? Claro, claro, se enfría. Sí, incluso Boca y Fluminense no sabe si se te lesiona un jugador, no sabe si ni acá al cuatro de noviembre, perdés todos los partidos, y es un caos, eh, una presión total, eh, antes era todo más resolutivo, ¿viste? Sí. Un estado final, una semana a la otra, cuarto de final, final y final y todo junto, y terminaba todo en junio. Claro. Y acá se estiran los tiempos y bueno, eh, mucho no me gusta, pero bueno, es una, una lástima, y lo mismo lo de la final única, en este caso sí, está bueno por el caso de Fluminense, que justamente es local en el Maracaná. Ajá. Pero, imaginate si era, no sé, Boca contra Liga de Quito. Sí. Sí. En un país, eh, en un país, eh, como Brasil, eh, antes era ahí de vuelta en los estadios emblemáticos de cada club finalista y era más divertido, eh, y bueno, lamentablemente también eso se corrió, porque la final única, eh, la Champions también se, se copió, digamos, ¿no? Como modelo. Ya que podemos analizar la parte política también con vos y, y lo haces también, Pablo, eh, ¿cómo repercute esto en las elecciones a presidente en Boca? ¿Cómo, cómo se vive esa interna de, de la campaña al futuro presidente? ¿Va, va camino la reelección Riquelme? ¿Hay posibilidades de que lo saquen de, 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 de la presidencia? Mira, mira, y la realidad es que en el fútbol, eh, se gestiona fervor y pasión. Sí. Y es muy, y es muy difícil eso, porque a veces, eh, de alguna manera todo está atado a un resultado deportivo. Sí. Y eso, a veces es injusto, porque, eh, te pongo un ejemplo, en dos mil diecinueve, cuando terminó ganando la fórmula Riquelme, ¿eh? Sí. Yo considero que si en dos mil dieciocho Boca le hubiera ganado arriba de Madrid, ni siquiera se postulaba Riquelme, ¿entendés? Guau. Entonces, cambia todo por un partido de fútbol. Claro. ¿Y el partido de fútbol es antes de las elecciones, Pablo? No recuerdo. Sí, 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 porque las elecciones están pautadas para la primera semana de diciembre, Boca no definió la fecha todavía, pero sería el dos o el tres de diciembre, porque el diez asume un nuevo presidente, la Argentina. Claro. Y el partido es el cuatro de noviembre, un mes antes, pero igual no va a influir, o sea, salvo que Boca fiera la ocho a cero y después una once jugadores. Mi sensación es que la suerte está echada para la elección, yo creo que postula el presidente como presidente, no creo que quiera, ni me interese ser el candidato a él, a presidente, postula quien postule a él, va a ganar la elección. Bien, bien. Te estoy perdiendo en el último tramo, así que quiero, antes de despedirte, una mención, aunque sea pequeña, de una tarde de junio, la tragedia de la Puerta 12, dónde lo consigo, cómo vienen las ventas, porque ya lo presentamos este libro, pero acá en el ecomedios.com sigue saliendo la foto de Pablo con el libro en la mano, ¿eh? Muchas gracias. La realidad es que viene bien, el tema de ventas es algo que uno nunca sabe bien hasta que vengan las legislaciones, pero está bueno todo el tema del reconocimiento, de la presentación, de escuchar y de compartir el conocimiento incorporado con distintas personas. El sábado, la semana pasada, lo presenté en la Feria del Libro de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Este sábado que viene lo presento en la Feria del Libro de Mar del Plata. ¡Ah, pá! Así que, en ese sentido, es lindo porque, como recién te decía, creo que lo más lindo de los libros es compartir el conocimiento adquirido, ya sea por el libro escrito o en las presentaciones en sí, donde a veces se da una ida y vuelta interesante, ¿viste? Entre los que quieren saber más y los que uno tiene ganas de contar que no entró en el texto. Sí, 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 sí. Bueno, y los invitamos a todos los que están escuchando a adquirir Una Tarde de Junio. El autor es con quien estamos hablando, Pablo Lizotto, La Tragedia de la Puerta 12, con muchas. En otra nota, o cuando te vengas acá al estudio, me gustaría que sigamos ahondando un cachitito más porque cuando lo presento, hoy dije en la radio que te entrevistábamos a vos, ¡Uh, todo el mundo dice! ¡Uh, sí, la puerta 12! Y todos empiezan a decir los mitos que vos nos tiraste abajo. Entonces, me gustaría, bueno, volver a invitarte y seguir charlando de este tema. Pablo, para mí, después de tantos años de conocernos, además, es un placer y una amistad que nos une. El espacio de la radio está a tu servicio. Te agradezco muchísimo. Y sí, no, no, no me ha faltado la oportunidad de coordinar los salarios. Y bueno, aprovecho para saludarte que hace poco cumpliste años. Es verdad, es verdad. 50, además. Pablo, ¿a vos te parece? Ah, yo pensé que eran 30 y 20. No, no, la frase era 25 cumplidos. ¿No? 25 cumplidos. O, como me dijo mi cuñada, 50, pero con ese, ¿no? Sin cuenta. No, ya no cuento más a partir de ahora. Pablo, muchas gracias y un abrazo grande. Un abrazo grande. Saludos a todos. Gracias. Pablo Lizotto, periodista, analizando el Mundial y cómo hay que ver esta mirada negativa, porque claro, Argentina iba por todo. La Conmebol iba por el Mundial para ellos. Lo perdieron.